Encuentra a mi derecha Lucas Docampo, que es el presidente de una asociación que se llama Valdorras Vive, pero que tiene una fuerte vinculación con la Tebaida Berciana y con Peñalba de Santiago, donde está desarrollando su proyecto que se llama Fogar Mozárabe. Y a su derecha se encuentra a Alessandra Gálquina, que es natural de Estonia, de la capital de Tallín, y que nos vienen a presentar algo por lo que llevan peleando un año, en el que nosotros vamos siguiendo un poco sus pasos y, por supuesto, ayudándoles en todo lo que necesiten, porque es la primera vez que un programa de Erasmus Europeo viene a Albierzo, viene a la Tebaida, viene concretamente a Peñalba de Santiago. La verdad es que hace un año, más o menos, contactamos con ellos y nos explicaban muy ilusionados lo que iba a ser difícil discurrir, porque ya podéis comprender que son miles, miles de proyectos los que se presentan a lo largo de toda Europa. Y que nos hayan dado a nosotros este empujón, pues es como para estar desagradecidos, en nombre del Ayuntamiento de Ponferrada, como concejal de Medio Rural, que lleva además la responsabilidad también de nuestro patrimonio olvidado muchas veces en nuestro medio rural, os damos encarecidamente las gracias por apostar por nosotros, por creer en nosotros y por llevar nuestra Tebaida a este nivel europeo. Y nosotros, pues evidentemente, lo que tenemos es más que, aparte de dar las gracias, que colaborar con ellos y vamos a ayudarles con el transporte. A mí me da cuenta de que es un territorio muy frágil, es un territorio muy especial y lo que queremos es que todas las visitas que se vayan haciendo de este nivel, cuando hablamos ya de grupos de 15 personas, de 30 personas, de 10 personas, es que se acuda en un microbus, que se acuda en un vehículo adecuado, que pueda transitar por nuestra Tebaida sin tener que llenarla de 6 o 7 vehículos o de varias furgonetas. Y, por lo tanto, desde la Concejalía de Medio Rural vamos a facilitarles el transporte para los días que vayan a visitar todos nuestros pueblos. El programa Erasmus la mayor parte del mundo lo conoce por las universidades y hay una faceta del programa Erasmus que no es tan conocida, que es quizás más nueva, que es la educación no formal y la vinculada al asociacionismo. Desde esa perspectiva, nosotros empezamos hace dos años en Valdeo Ras Vive a traer proyectos internacionales relacionados con el turismo rural, el emprendimiento juvenil, recuperar el Camino de Inverno. Hicimos, por ejemplo, uno de los proyectos que hicimos fue hacer el Camino de Inverno desde Molina Seca hasta Vila Martín de Valdeo Erras, con un grupo internacional de diferentes países que vienen aquí a visibilizar el patrimonio que tenemos, a conocerse, a hablar en inglés. Y es una oportunidad 100% subvencionada por el programa Erasmus. Es gratuita para los participantes. Entonces, pues andando por esta andadura que tenemos de proyectos internacionales, también fuera de España, al final te das cuenta del valor que tiene lo que tenemos aquí, lo que es la de Valle de la Verciana, lo que es Peñalba, y lo importante que es llenar de cultura un espacio así. Porque nosotros, como casi vecinos que somos de Peñalba de toda la vida, vemos que hay mucho turismo, pero que los espacios que hay se pueden llenar de cultura y no se hace lo suficiente. Y precisamente para la recuperación del patrimonio, este tipo de intercambios es lo que buscan. Traer iniciativas emprendedoras, traer innovación y traer ideas que apuesten por la recuperación de todo eso que tenemos, que, bueno, desde nuestro punto de vista es una joya. Entonces, esa es la primera parte del intercambio. Vamos a empezar del 21 al 26 con una convivencia en Peñalba y la otra parte será en Estonia, donde trataremos, digamos, la misma temática, el emprendimiento rural, que es la temática en este intercambio, pero desde la perspectiva de la sociedad de Estonia, que es una sociedad que apuesta mucho por la innovación, por la digitalización y que yo creo que va a traer, pues, desde luego muy buenas ideas, ideas muy frescas a la gente que quiera participar, que, bueno, ya es un equipo que está seleccionado, de personas que están interesadas por el emprendimiento, gente joven, del Valdeharras y del Bierzo. Ese es el equipo que hemos formado. Somos seis españoles, seis Valdeharras bercianos y seis estonios. El programa Erasmus lo que busca es el intercambio cultural, eso es lo principal. Y luego tú escoges una temática concreta. Nosotros, como asociación, estamos muy enfocalizados en el emprendimiento rural. Eso es una de las, digamos, de las piezas clave. Pero también tenemos otras. Buscamos intercambios relacionados con el Camino de Inverno, por un lado, es una de las ramas, y la otra es más relacionada con las artes, tradición, cultura. Hemos, por ejemplo, llevado a cabo el año pasado un proyecto que era sobre as meigas. Se llamaba I don't believe in meigas. No creo en as meigas, pero en Valdeharras hay nas. Entonces, digamos que intentamos tocar los temas que vemos que son más importantes para la juventud de nuestra zona, de la comarca de Valdeharras y de aquí del Bierzo. Y sobre todo, los problemas. ¿Cuál es el principal problema que vemos nosotros? El éxodo rural, el abandono de esta zona. Ya no digo de los pueblos. Yo veo la juventud de Valdeharras. Mucha gente no tiene la suficiente ilusión por quedarse. Y es una pena. Entonces, ese es, digamos, el germen de Valdeharras vive. Y por lo que también queremos seguir continuando con… Bueno, esta es la segunda parte, que la voy a explicar también. Que lo que queremos es darle continuidad a estos proyectos. Este es el primero, pero vamos a seguir escribiéndolos. Y hemos recibido también una acreditación en Juventud del Erasmus, de Injuve, para darle continuidad. Entonces, la idea sería hacer como mínimo uno o dos por año. Porque, al fin y al cabo, es la forma de asentar un proyecto, no solamente uno. Gracias. Gracias. Gracias.